El parkour es una disciplina física basada en la capacidad motriz del individuo. Tiene como objetivo trasladarse de un punto a otro del entorno de la forma más sencilla, audaz, habilidosa, para cuidarse de los riesgos que genera esta práctica. El cual consiste en la expresión del cuerpo en tu alrededor, en tus obstáculos que se te presenten en tu movimiento, superarlos. Y pues llevo tres años en este deporte junto a mi profesor, Pablo David Patiño, que nos instruyó y nos muestra nuestros talentos en este deporte, nuestras capacidades físicas y mentales, porque esto es un aprendizaje tanto físico como mental. Los tramos que utilizan para su desarrollo son edificaciones, andenes, techos de gran dificultad, Utilizamos lo que está a nuestro alrededor, sea naturaleza, paredes, muros, edificios, uno que otro agujero que haya en la calle. Lo principal es demostrar el movimiento del cuerpo y superar un obstáculo que sea fácil o difícil, ayude al movimiento y demostrar que las capacidades humanas son infinitas. Técnicamente, el parkour es una práctica tanto individual como colectivo en cualquier entorno, no exclusivamente en espacios urbanos. Cada practicante decide hasta qué punto involucrarse en su entrenamiento y cómo enfocarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!